wow ya lo sabéis en otros vídeos que aquí hace un calor terrible eso sí las ranitas en la flor room están frecitas frecitas tan climatizadas solo las ranas y la habitación de joseph porque la oficina está con el airecito el pie que está perfecto pero bueno no lo vamos a pero no es el único aquí hay dos reyes los que están como dioses una joseph que tiene bueno que ya sabéis que vive como un rey y otro es el único animal que sólo podéis comprar en terrible es bueno comprar si lo vendemos o sea es el único con papeles de venta en europa el único alguno ya sabéis quién es vale quién es la andrias davidianos nuestra salamandra gigante está ahora mismo está a 19 graditos en señalé señalé este es el enfriador a ver espera mira 19 grados está en y aquí está la chica el chico ya no lo sé pues este es el animal más extraño que os podéis echar a la cara es un dinosaurio es un anfibio que llega a crecer metro ochenta que llega a vivir más de 200 años y que le vamos a dar de comer ahora aunque no lo creáis le come súper poco de la vez estos unos peces rey que les doy vale está congelado pero es que le dé de comer cada a lo mejor tres semanas así es mirar por qué fresquito hasta aquí lo voy a sacar a ver si podéis ver el ataque que tiene ya no toma sea el ataque hace crea como una corriente de agua hacia adentro y es que es brutal muchas veces dándole el pez del mordisco la pega una secada y me ha dejado cortado pero pero partido por la mitad de aquí tres peces que estos han salvado de la han hecho amigos han hecho amigos pero aquí muchas veces cogemos y metemos unos cuantos pero a lo mejor metemos 20 veces y ella va comiendo eso lo hacemos una vez al año no hacemos más porque son animales que como os digo son muy grandes y muy voraces pero hay que tener mucho cuidado porque si le damos demasiado de comer mueren y es lo que pasa ha pasado en varios todos esto es que se les muere porque son animales muy delicados vamos a darle otro pedecito es que cómo puede morar tanto este bicho mirar qué cabeza es un dinosaurio ojito ojito uy toma no se puede ver pero tiene como unos digamos para que no para que nos entendamos unas berruguitas que son receptores estas berruguitas notan la vibración del agua es una pasada es que os digo no ha evolucionado más porque no lo necesita no lo necesita vamos a darle otro cacharro aquí la dentadura es una locura la dentadura de esta criatura es una locura una auténtica salvajada una una de las veces estas que que le dimos los pedes para comer vinieron unos que eran muy grandes y lo que hizo ella es cogerse dos a la vez y esos dos se le quedaron atascados y estaba combinando y yo la veía como hacer unos espasmos y se puso de color naranja claro digo no no ya este bicho va a palmar la saqué y le metí los dedos en la comisura para sacarle el pez mira y los dientes según tamaño de dientes brutales no me gustaría que este animal me mordiese la mano vamos con otro pez caíco es que es una pasada toma veis vamos a darle el último ya pero pon los dedos a ver que pasa ¿no? si, le pongo los dedos pero pongo los tuyos ¿vale Giuseppe? mira vamos a que subo un poquito sacarle un poquito más vamos a sacarle un poquito mirad que animal es que tenemos o sea es el anfibio es el rey de los anfibios es que no hay nada parecido es que no hay nada parecido apostamos muy fuerte por este animal la verdad yo por mi no lo hubiese traído pero Giuseppe dijo ¿cómo? este animal tiene que estar en terribilis y yo ahora le doy la razón es la única cosa que le voy a dar la razón a Giuseppe si hubiese sido por mi que yo soy más conservador en estas cosas este animal no estaría aquí pero este animal tiene doble microchip tiene dos microchip puesto lo está registrado en su hibre es el único con papeles de venta todos los demás que hay que hay en Thor no se pueden vender están en el Thor no se pueden vender este es el único legal aquí en Alemania en cualquier lado de Europa el único y además es panda es una burrada la juego ¿no? la juego no te va a agarrar no pero es que parece que lo huela ya que no es pescado si ¿tú crees? si no 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 mirad los ojos a ver si se puede ver ¿puedes enfocarle el ojo Giuseppe? no a ver que lo amplio un poco mirad el ojillo que tiene ese es el ojo le damos poco bombo para lo que se merece cuando viene alguien flipa con este animal por Dios cuando queráis flipar venid a ver al monstruo de Terribles a la única que podréis ver en una tienda de animales en Terribles tu tienda salvaje nada más solo aquí aparte de eso estoy contento porque he visto como bueno lo he visto muchas veces pero nunca lo he llegado a grabar porque cuesta un poquito y he visto como la Solano la Bahía Solano me ha puesto el el renacuajito ahí en el en el tubo de ensayo vale cuesta un poco verlo y tal pero pero bueno la verdad que es una pasada es una pasada es lo que tienen las ofagas aunque os voy a decir una cosa hay ranas que también lo hacen que también el que transporten todos los dendrobátidos transportas todos pero ¿creéis que solo alimentan las ofagas? no no esto para el que no lo sepa eh las imitator también alimentan a sus renacuajos con huevos infértiles lo que pasa que las imitator también comen otras cosas o sea un renacuajito de imitator lo puedes alimentar completamente con con comida de pez espirulina con todo esto con con pienso y aparte si tú le dejas en el terrario verás que entra la madre y le pone los huevos es una pasada es una pasada esto las imitator hace ver hace tiempo que no se ve en imitator y es una pena porque las imitator me parecen una una de las ranas más curiosas que hay para mí de la ranitomella son de las que más me gustan por desgracia no se llevan tanto pero ya verás como volverán volverán las imitator que lo sepáis esto lo dice yo Charlie Terribilis ya lo veréis y no se le dan la ranitomella es una pasada Gracias. Gracias. Vale, pues en el vídeo veis cómo se mete dentro del tubo y se lo quita con las patas. Cuesta verlo porque se mete para dentro el renacuajo. Pero ya se mete, el renacuajo empieza a moverse, ya se lo quita con las patitas y tal, ¿vale? Entonces se ha quedado ahí. Ahora ha pasado ya dos días y lo que he visto es que ya le ha puesto los huevecitos y todo para que coma. Voy a intentar grabarlo porque tengo que enfocar con la linterna y bueno, a ver qué se ve, ¿vale? A ver si podemos ver el renacuajillo con los huevecitos y todo. Vale, ahí están, ¿vale? Míralo, ¿veis? Ahí se ve el renacuajito. Esos son los huevecitos. Y se ve ahí el cabezón, a ver si puedo... Vale, es que es muy difícil. Un poco primero, a ver si enfoca. ¿Lo veis ahí el cabezón? Mira, ahora está mejor enfocado. Ahí se ve el cabezón. Vale, los huevos esos blanquitos es lo que él se irá comiendo. A ver que amplío un poquito más. A ver... Vale, a ver, a ver, a ver. Nada, que no se deja. Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a tocar el tubito para que se mueva. Tú, despierta. Míralo, ahí está, ahí se movía. Pues, ahora que lo tengo ahí controlado, os iré enseñando en otros vídeos cómo va creciendo. Cuando tenga las patitas y todo, que está muy chulo. Y bueno, tengo las ranitas de Letmany, súper guapas. Ahora os lo enseño, mira. A ver si las puedo ver. Y aquí están las enanas, mira. Mira las enanitas. Las Letmany, las crías de Letmany. Y luego hay otra por aquí, que no sé dónde se ha metido. Hay otra por aquí. Se ha metido. Por aquí había otra. Ahí están las dos. Mira esa que grandecita está, eh. Buah, qué guapas, tío. Qué guapas. Y aquí tenemos el terrario que hice. Mira. Puff. 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 Mamma mía. Puff. Está la otra. Se ha pillado aquí en... Madre mía, tío. O sea, pero... Ojo, eh. Mira, 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 mira. Este rarete que hicimos aquí para vosotros, para que lo vieseis. Uff. Y ya está. Es que no hace falta nada más. No hace falta nada más. Uff. 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 Señor. ¿Y esto qué? ¿Habéis visto esto? ¿Habéis visto esto? Madre mía, qué color que tiene. O sea, alguno dirá, qué fea es. Es que a mí me parece brutal. Es que me parece espectacular esta rana. Las Valle del Rey tienen este rollete. Que tienen un patrón súper raro cada una. Es que no hay ninguna que se parezca. Bueno, hay algunas que son así, más naranjitas o más amarillentas. Pero es que esta tiene como un patrón roto. Esta es la hembra. Que mirad qué patrón más chulo tiene. Alguno a lo mejor dirá, pues a mí no me mola. Pues a mí me flipa. Me encanta. El machito sí que es más normalete. Pero bueno, ahora no sé dónde está. ¿Veis qué guapada? Naranjita que tiene por debajo. ¡Buah! 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 Lo que yo diga, es una pasada esta rana. Y las crías que da salen azules, casi todas azules. Y ahora las he cambiado para sacar aquí una buena descendencia de estas. ¡Buah! Bonita. Y bueno, os voy a enseñar a mis joyas. Estas son mis joyas. Os digo con todo... Bueno, con todo el orgullo que se puede tener. Porque esta me la regaló un colega. Estas no son dendrobates. Pero el que sepa qué rana es, me lo va a tener que dejar apuntadito aquí. Va a flipar. ¡Va a flipar! Te lo enseño, va. Y aquí están. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Mirad. Mirad esto. Mirad esto. A ver si sabéis lo que es. Aquí tenéis una hembrita. Aquí tenéis a otra hembra que está ahí escondida. Y tengo otra hembra. Porque aquí los tengo separados de los machos. Que está aquí. Que esta es otra especie. ¿Por qué las estoy mezclando? Porque son hembras. Entre ellas conviven perfectamente. Y bueno, aquí están engordando y llenándose de huevos. Mirad. Mirad qué gordita. A ver si alguno me sabe decir qué es esto. Con esas tres ranas cerramos el vídeo. Y es para cerrarlo. Esto es para cerrarlo. Algún día haré un vídeo sobre esto. Voy a intentar criarlos. Llevo ya intentando criar dos años. El problema es que solo tengo un macho de una de las especies de las que me adivinaréis. Que muchos la sabréis. Pero no me vale. Me vale el nombre el bueno. ¿Vale? Entonces, el problema es que el macho que me ha llegado es ciego de un ojo. Entonces, la alimentación me cuesta mucho ya que no acierta bien. Y siempre anda un poco flaquito. He tenido amplexos. He tenido ya casi, casi puesta. Pero una casi puesta es una no puesta, ¿no? Y bueno, y por problemas, pues, tuve que desmontar el terrario y los terrarios. Y bueno, y aquí estamos. Entonces, lo volveré a intentar. Y si lo crío... Es para quitarse el sombrero. Así que con esto me despido. Os beso. Y os digo que hasta el siguiente capítulo. Bicheros y bicheras.